Buenas noticias, este es el primer país que asegura ya le ganó al nuevo virus Como todos sabemos, desde hace más de dos años existe un nuevo virus circulando que ha dejado a millones de contagiados y tristemente a millones de fallecidos Actualmente hay una nueva variante llamada Omicron, la cual según expertos es tan contagiosa que en tan solo ocho semanas va a contagiar a la mitad del planeta Todo esto suena alarmante y preocupante, pero llega una muy buena noticia y es que una potencia, un país de primer mundo, ha señalado que le ha ganado al virus y por eso está quitando todas las restricciones y el gobierno ha avisado a todos los ciudadanos que ya pueden hacer una vida normal El país es Dinamarca y se ha convertido en el primer país en eliminar todas las restricciones impuestas por la nueva enfermedad y que incluso ha dejado ver que ya le ganó al virus Y aunque actualmente hay muchos contagios, su gobierno según investigaciones y apoyados por su equipo de salud, conformado por expertos, especialistas, investigadores, científicos, en fin han llegado a la conclusión que el país ya está protegido por la gran cantidad de personas que han sido vacunadas más del 80%, además que más del 60% ya recibió su dosis de refuerzo y que según sus investigaciones, con base a todo lo anterior, la variante Omicron no implica un peligro para ellos y no hay un riesgo de que se saturen los hospitales ni tampoco un riesgo para sus habitantes Es así que a partir de ya, ya no es obligatorio usar cubrebocas en interiores También a partir de ya, ya no hay restricciones en restaurantes, bares, en fin Es así que la vida cultural y social regresa a la normalidad e incluso van a permitir abrir completamente las discotecas sin restricciones Y es que para ellos, la enfermedad sigue existiendo pero ya no la consideran una enfermedad crítica porque están protegidos y por lo tanto han quitado y suprimido las restricciones en todo Incluso van a permitir grandes eventos Ahora bien, en Dinamarca se habían puesto restricciones bastante fuertes como uso obligatorio de cubrebocas, pasaporte sanitario, horario reducido de bares e incluso ciertos negocios ni siquiera podían abrir Sin embargo, ahora todo eso se ha ido Y aunque te repito, tienen miles de contagios Para ellos, como la variante Omicron ya no es de preocupación Porque están protegidos por las vacunas pueden regresar a la normalidad Además, están respaldados por los números Y es verdad, aunque hay muchos contagios incluso entre 40.000 a 50.000 contagios diarios lo cual representa el 1% de la población que es de 5.8 millones Hay muy pocos casos críticos y cuando digo pocos, son muy pocos y los hospitales los pueden atender porque no hay saturación Incluso la primer ministra danesa dijo lo siguiente y cita Estamos listos para salir del asombro, decimos adiós a las restricciones y le damos la bienvenida a la vida que teníamos antes La enfermedad sigue, pero hemos pasado la etapa crítica ¿Pero por qué se puede dar este lujo? Bueno, porque ellos, te repito, han vacunado a la mayoría de su población Incluso con la tercera dosis Es por eso que el propio gobierno ha dicho ¿Cómo Omicron no representa gravedad para los vacunados? Pensamos que es razonable levantar las restricciones Es así que por fin ya hay un país que regresa completamente a la normalidad Y que aunque todavía tiene precauciones, por ejemplo Donde hay adultos mayores, pero digo muy mayores Ahí se recomienda la mascarilla Pero quitando esas pequeñas reglas, ya no hay restricciones Y es por eso que la gente de ese país, por fin, ha regresado a la normalidad Y es que te repito, más del 80% de la población ya fue vacunada Y más del 60% ya incluso tiene la dosis de refuerzo Esto trae esperanza al mundo Ya que si Dinamarca lo está haciendo Lo más seguro es que dentro de poco, varios países más Tomen la misma decisión Y por fin regresemos a la normalidad Ahora dime, ¿tú qué piensas? Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes, demente, noticias del momento Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio Pero ten cuidado, es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo, bye Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye